Música Muy buenas, tete, señoritas, soy AlbenGuy, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un breve video, un video cortito para daros la noticia y es que Ubisoft cumple 30 añazos Alben, ya ve que importa, como si cumpla 2500 Lo se, lo se, a mi también me importa un carajo, pero el caso es que para celebrar os están regalando juegos Toma ya, ahí si que os ha interesado esto, bien, el caso, como lo hacemos para reclamar para conseguir estos juegos Bien, primero de todo os dejaré en la descripción del video los enlaces, las direcciones de los diferentes puntos que os picaré Primero de todo, tenemos que registraros en su página en Ubisoft.com.es, creo, bueno, el caso, os dejaré enlace en la descripción No pasa nada, os supondré que es cada enlace, entonces nos registramos, yo aquí estoy logueado, si no, tenía que desloguearme, no lo haré para ir más rapidito Para no liarnos, ni entretenernos, entonces te pone lo de login y si no, lo de registrarte Bien, nos registramos y después nos vamos a Ubisoft Club Bien, una vez en Ubisoft Club Bien, 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 estamos en racha, está cargando rápido, que fuerte Bien, el caso, aquí arriba, a la derecha que pone Ubisoft 30, que original es, 30 años, pues Ubisoft 30 Casi parece una mascota de Far Cry, un perrito Ubisoft, bien, bien, el caso Abajo aquí también tenéis la noticia, si aquí está el spoiler del primer juego de todos Lo que no sé si más adelante seguir aquí la noticia, por si acaso está aquí en la C El real, o en la de real, los dos son reales El oficial, el bueno, arriba, a la derecha, por si acaso Bien, aquí nos explica que son los 30 años de Ubisoft Que entonces, te ponen a lo de redescubrir los juegos legendarios, de ordenador, gratuito, el caso Que para cada mes de los que queda hasta final de año, nos regalarán un juego También nos avisan que aproveches y te lo saques ya, porque una vez se acabe el mes Esto queda tachado y pasamos al siguiente Lo que pone aquí de, está disponible por un tiempo limitado Entonces aquí lo que dice también, regístate en tu cuenta Lo de Uplay es simplemente la plataforma online La plataforma de juegos es como el Steam de Ubisoft Que os dirá que os lo descarguéis Para poder hacer esto, para poder quedaros con el juego Sinceramente yo creo que no me hacía falta O sea, si luego lo quieres ir desde luego Más que nada porque cuando lo he probado no tenía ni puesto en ese momento Dos estaciones desde una tablet Y el caso es que ahora me lo he encontrado desde el PC que ya lo tengo puesto Así que, bueno, por si acaso instalaoslo porque os hará falta de todas maneras Sobre todo si queréis jugarlo porque si no, tiene que arrancar Si no, no va al juego En el caso de aquí lo he entendido, lo típico, siempre lo que nadie se lee Nunca jamás Y le dais a conseguir el juego Entonces ya instala el Uplay y tal y cual, tal y cual Le dais y os lo cogeis Bien, ya quedará en vuestra cuenta Ya quedará ahí fijo para vosotros Para todo, todo, todo y todo para vosotros Ay, y el caso Quería comentaros lo que yo creo que es mi predicción de los siguientes juegos que habrán Nos quedan siete Ta, 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 ta Bien, primero de todo dice que son los clásicos Los legendarios Por tanto, ¿qué sagas importantes tiene? El Prince of Persia, vale, ya nos lo han hecho el spoiler ahí Bueno, spoiler, claro, no lo han dado ya Siguientes sagas importantes Tom Clansis O Tom Clansis que sea una saga es Más bien un conjunto de novelas De Tom Clansis, básicamente Es el escritor De novelas de acción De espías De politiqueo De thrillers Y dentro de esto Pues se adicionan los que son los Raibon Six Los Splinter Cell Pues supongo que nos metía algún Splinter Cell de aquí De los antiguitos Splinter Cell O sea, ya creo que sí Que sea uno de esos Después, siguiente saga mítica de Ubisoft Los Assassin's Creed Madre mía Tan mítica que ya está Que no sé de dónde sacarle Le sacan más jugo Porque madre mía, han sacado el Crónicas Que parece No, parece no Es un juego de plataformas De Assassin's Creed Bueno, no sé También pinta guay Lo valoran a algunos bastante bien Así que Bueno, se le echaré un ojo también En el caso Supongo que nos pondrán El primer Assassin's Creed Y por qué no Y luego aquí Bueno, el orden No os fíéis del orden Simplemente son misidades Para irnos moviendo de un mes a otro El mítico, mítico, mítico De los orígenes de Ubisoft El Rayman O sea, si no conocéis el Rayman Ya os estáis buscando Ya llegáis tarde Eh, eh, eh En el caso Es un mítico de Ubisoft Desde sus inicios Así que supongo que nos meterían El primero no creo Porque lo sacaron para Playstation 1 No creo que esté Ninguna versión para PC Y no creo que nos descarga Hagan descargar un emulador Sinceramente Lo vería muy cutre Demasiado Hasta para ellos El caso Dicho eso Supongo que sacó un Rayman Que quizás es el primero Que sacaron para PC Siguiente ¿Qué creo que nos puede meter? Un Far Cry ¿Por qué? Porque son unas salas míticas Míticas Marca de la casa Problema No nos meterán el primero Porque como dice en uno de los vídeos El canal El primer Far Cry Fue cosa de Crytek La misma que hace Warface Nuestro querido Warface Entonces supongo que tirarían Por el Far Cry 2 A ver si se nos pone el Primal Por favor Por favor El Primal El Primal Bien El caso Supongo que nos quedamos Con el 2 Si es que lo ponen Siguiente opinión Mía Opción que veo Watch Dogs ¿Por qué? Porque ahora estaban anunciando Siguiente Watch Dogs Supongo que le han limpiado Un poco el nombre Sería un poco irónico Que limpiasen dando El primer Watch Dogs Pero bueno Ahora os explicaré El caso es que Se lanzó para consolas Se lanzó para PC En consolas creo que fue un exitazo Bueno un huevo A pesar del downgrade Cácero que hubo Pero bueno es lo que hay Y en PC fue un chasco Porque estaba bastante mal optimizado ¿Y por qué fue un superventas? Porque fue un superventas Pues más que nada Porque entre otras cosas Lo regalaban con las placas base Si Pues yo mismo lo tengo Pero es que lo he jugado Quizás una hora Siendo generosos Más que nada Porque realmente Iban muy a tirones No sé A ver si se pone algún patch O algo Algún truquillo Veías ahí por Por Youtube O por webs De deshabilitar No sé qué opción Y entonces te volviste Y te iba más fluido Pero bueno Yo no me cansé Y dejé de trastear con eso Prefería otras cosas más entretenidas El caso siguiente Que creo que nos pueden meter Yo pensaría en alguno De los que ellos consideran Catalogán como Stands Alone Dentro de estos Los más así Más importantes Los que tienen más Más chichas Los más clásicos Más míticos Diría que son el Grow Home El Valiant Hears De Great War Que es uno que de hecho Yo quería traer al canal Pero tuve problemilla con él Y entonces no pude traerlo Una penica Mira si lo dan Lo traeré Porque es un juego Que tengo ganas de jugarlo No os haré spoilers Solo os comentaré Que es más como una historia Una aventura gráfica Casi casi Porque dicen que la historia Está muy bien Que la banda sonora Es increíble Y que la gente Hasta se le cae La lagrimilla Imagínate A nosotros que somos Todos unos machotes Que reventamos Con escopetillas Y con lanzamisiles La lagrimilla Fuerte Bueno el caso El siguiente El Chill of Light No se le ve esa pinta De juego ¿Por qué no? Lo pueden regalar Y queda muy bien Y si no el Call of Juarez Digo Y quizás hasta sería más lógico El Call of Juarez Ahí el primero En plan En principio una saga Pues bueno Pues Call of Juarez Creo que hay dos o tres Pues nos meterían al primero Si no Alguno del Trials Sería otra opción Ese juego de Trials Que han hecho ellos Que de hecho he visto Que han hecho una versión Del Blood Dragon Del Far Cry 3 Blood Dragon Pues una versión del Trials Yo no sé que día Se les pasa por la cabeza A esta gente Pero bueno Bueno hay que decir El Blood Dragon Realmente el Far Cry Fue la leche Ese juego es De los mis favoritos También Far Cry 3 Pues por dos partes El original Y el Blood Dragon Bien yo creo que me estoy agarrando ya Así que iré aligerando Bien siguiente cosa Que podría ser En mi opinión Los Might and Magic Espero que no O que nos metan El Monopoly O el Tetris Espero que tampoco Por mi si se quedan Como os he dicho Con el Valiant Hearts Perfecto Perfectísimo Y el Far Cry Pues nos ponen El Prima Que no lo he probado Mejor Y vosotros supongo que tampoco Pero bueno Así lo probaríamos Todos felices Y alegres Bien En el caso Dicho todo esto Aquí no tenemos Más notificaciones Más cosas raras Aquí sí Que es lo de Descarga Del Duplay Para PC Aquí es un Nada más Spam No será spam Pero yo consigo Como spam No pasa nada Y en el caso Que os iba a decir Si os ha gustado el vídeo Ponedme en los comentarios Os iré avisando De los siguientes juegos Que van sacando cada mes O sea un mini vídeo O al menos Os lo avisaré En las redes sociales Que le eche Harían más cosas Claro que sí Y nada Si os muere el juego Pues tenéis el otro día Al canal Aparte de que lo jugáis vosotros Y lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Si así Por ahí me lo Decidme en los comentarios Vuestra opinión También decidme Cuál creéis vosotros Qué será Los juegos que nos darán Vuestra petición Vuestra porra Por así decirlo A ver quién la acierta Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias.